De la espera a la desesperación pasaron decenas de personas que se encontraban en las afueras de una tienda de la red de electrodomésticos DACA ubicada en el municipio de Nahuanagua, estado Carabobo. Entraron a la tienda por la fuerza. Previamente el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, había acusado a los dueños de DACA de especulación. Yo he ordenado inmediatamente la ocupación de esa red y sacar los productos a la venta del pueblo a precios justos, todos los productos, todos. Que no quede nada en los anaqueles. Tras los saqueos se hicieron necesarios llamados a la calma. ¿Y por qué mantener la calma? Porque esta es una medida que va a permitir que todos los venezolanos compren, inclusive hasta por un 50% de descuento de productos que estaban inflados en sus precios. Pero eso no significa que la tienda va a funcionar solamente este sábado y domingo. Este es el ambiente que se vive en las afueras de una de las tiendas de la cadena de electrodomésticos DACA. Decenas de personas se han sumado a largas filas con la esperanza de adquirir algún producto para el hogar a precios más bajos. La magnitud de las personas, eran impresionantes las colas, era como el fin del mundo. Una nevera está saliendo la más baratita en 30, 40, que se yo. Pero vamos a ver qué precios van a haber aquí. El rechazo a la especulación es unánime. La controversia nace en torno a qué sanciones tomar. Con esas especulaciones que hay de muchos grandes empresarios, que ellos no miran allá, sino ellos miran en lo rentable de ellos propios. Lo que es economía, pero para ellos mismos, no para el pueblo. Pienso que hay muchas medidas, muchas medidas adecuadas, que serían mejores para esto. El gobierno venezolano desde hace más de 10 años controla la asignación de dólares necesarios para la importación de productos y materias primas. Ante los controles se ha generado un mercado negro de divisas que ubica el dólar paralelo hasta en 10 veces por encima del oficial, al cual acuden algunos empresarios cuando no reciben divisas por parte del Estado. Situación que se refleja en la inflación. Para CNN, Osmar Hernández, Caracas.